El Club Cimarrones de Sonora cuenta con todos los elementos para convertirse en un modelo a nivel nacional, ya que reúne el apoyo de diversos sectores de la sociedad, medios de comunicación y gobierno. El presidente de la segunda división profesional del fútbol mexicano, José Vázquez Ávila, estuvo en esta ciudad y concedió una entrevista a El Imparcial, en la que habló de diversos temas relacionados con el balompié y con el circuito que encabeza. Con mucho gusto y con mucho beneplácito porque Sonora es un estado que estaba entre los pendientes del fútbol profesional. Nosotros hemos sabido que han habido aquí algunas situaciones de fútbol, cuando vino un equipo del Atlas, cuando vino otro equipo que se llamaba Los Pioneros, conocemos la historia del desbús de Hermosillo que, bueno, finiquitó, Cimarrones, que inició ahí en el poblado Miguel Alemán y que resultan ser campeones de la tercera división y así en la liga premier de la segunda división. Nos da mucho gusto porque no solo por el plurito de que exista un equipo de fútbol profesional, porque conocemos el proyecto de Cimarrones y eso nos da mucho gusto poder tener dentro de la segunda división y dentro del fútbol mexicano proyectos de esta naturaleza. Además, pues que se está construyendo con gente de Sonora y que eso es lo mejor que puede pasar en una plaza de fútbol para que la gente del propio lugar se involucre, respalde y desarrolle el proyecto. Bueno, la región noroeste de México siempre ha sido algo bien interesante para el fútbol profesional. Bueno, desafortunadamente la situación geográfica del país, que son lugares muy lejanos, pues esto ha impedido muchas veces esta situación, pero al final de cuentas proyectos de esta naturaleza, esto va a permitir que esta semilla de Cimarrones empiece a generar más la posibilidad y como consecuencia del trabajo que van a hacer con este proyecto de Cimarrones, puede provocar que otros municipios, otras ciudades del Estado piensen en tener fútbol profesional, pero siempre será interesante que sea respaldado con un proyecto, que tenga objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, pero lo más importante es que sirva como un instrumento de formación integral para los jóvenes sonorense. Y el proyecto de Cimarrones tiene todo esto, me han dado la oportunidad de conocerlo, he encontrado hoy en voz propia del señor gobernador y de algunos empresarios el respaldo que hay y es la forma en la que se puede construir un proyecto que verdaderamente cumpla con los objetivos que tiene el fútbol y que atienda a todas las aristas que tiene el fútbol, la parte social, la parte deportiva, la parte de la competencia, la parte profesional, eso es muy interesante, para nosotros es muy interesante. Algo bien importante que tienen en esta zona es la materia prima, la estructura, la composición ósea y todo de los jóvenes que hay acá, pues se presta para el desarrollo de esto. Y bueno, hablar de capacidad, pues ya no lo tenemos que decir nosotros, lo han dicho los jóvenes sonorenses que están dentro del fútbol profesional y que han dado muestras de que lo que se requiere aquí es exactamente proyectos que les permitan tener un programa de desarrollo encaminado al alto rendimiento y que por sí solo hablarán de la capacidad y la calidad que hay y eso le interesa mucho al fútbol. Bien, yo les decía que precisamente así, y uno quisiera que siempre fuera así, que los proyectos de fútbol encaminados hacia el fútbol profesional fuera de esta forma como se está dando en Sonora. Un grupo de gente que les gusta el fútbol, que son empresarios de aquí, otro grupo de empresarios fuertes de la región que se unen para hacer la parte que es más importante, que se requiere una solidez dentro de la estructura administrativa financiera. Gente que ya vi que trajeron que hay gente que tiene conocimiento y tiene un proyecto y tiene un respaldo de su trabajo dentro de fútbol, el respaldo del gobierno, el respaldo de los medios de comunicación y que aprovecho también a agradecer y a felicitar al director de este medio que también está en la plena disposición de apoyar desde la trinchera que corresponde porque la parte de los medios de comunicación también es importante porque los proyectos que se desarrollen son importantes que los conozca la comunidad para que empiece a tener identidad sobre lo que se está haciendo con este proyecto y sobre todo que está encaminado a atender a los niños y a los jóvenes sonorenses en función de darles un instrumento para su formación integral, que lo platicábamos ya en la mañana, y la oportunidad de aquellos que tienen cualidades para jugar este deporte, que puedan desarrollarlas y que después puedan catapultarlas para el alto rendimiento y pensar en que puedan aparecer en las divisiones superiores del fútbol mexicano y que como equipo y como estructura vaya consolidándose y piensen ascender a la liga de ascenso MX y por qué no, a mí me parece que Hermosillo, Sonora, puede tener un equipo de fútbol profesional de primera división, pero lo importante es lo que está sucediendo. Gente jondorense que empiece a construir la estructura, la base fundamental que se necesita para pensar en tener fútbol de los máximos circuitos y ese es el camino. Entonces hay que hacer una sinergia importante como la que estamos viendo hoy aquí, gobierno, empresarios, medios de comunicación, afición, la gente que trabaja en el fútbol, con los conocimientos y poco a poco me parece que esto se va a consolidar y va a empezar a dar los frutos que ya empezó con el ascenso de este equipo que jugaba en el poblado Miguel Alemán y que hoy por las características de lo que ha logrado en el ascenso pues requiere de trasladarse a la capital del estado, en unas instalaciones que por cierto también de primer mundo, de primer nivel y bueno, aunque ahí hay que hacer algunas situaciones porque el fútbol requiere de un escenario específico y adecuado para el fútbol pero esta parte en donde se va a jugar mientras se arregla el Eros de Nacosari para dejarlo en condiciones y disfrutar de una instalación como la que tienen aquí que sirve para el béisbol, bueno pues, esto es algo interesante, algo importante. Me parece que están todos los elementos para que el proyecto se consolide y que pueda Sonora tener un equipo con las condiciones necesarias para pensar en cosas grandes, ¿no? Es importante. La parte central desde la óptica de nosotros es que no hay que olvidarnos que aún cuando la segunda división está dentro de la estructura del fútbol profesional lo más importante que creo que nos debe de llamar la atención es que estamos convirtiendo a los equipos de fútbol profesional de la segunda división en instrumentos que garanticen la formación integral de los jóvenes sin importar si van o no a ser futbolistas profesionales. Yo creo que esa parte central, esa parte que es medular en la formación de personas porque en la segunda división están los jóvenes entre los 16 y los 22 años de edad que aspiran a ser futbolistas profesionales, pero nosotros estamos construyendo este instrumento de tal forma que todos tengamos la confianza de que a través del deporte, de este deporte del fútbol y a través de la vigilancia y la observación en que el joven no deje su formación académica para intentar jugar fútbol profesional me parece que este es el mejor producto que podemos ofrecer para que no solo lo vean, sino que lo apoyen y cada vez más gente se busque sumarse a los equipos de fútbol profesional en el entendido de que lo que estaremos buscando en primera instancia es la formación de mejores personas a través del deporte y darles la oportunidad de que vayan a intentar ser jugadores profesionales sin que se olvide esto de la competencia porque la competencia es bien importante en función pero tendremos mejor competencia si tenemos mejores deportistas formados deportiva intelectualmente y entonces estamos convencidos que este es el sentido real de la segunda división y que es el que va a motivar que todos los aficionados al fútbol que les gusta la competencia pero todos los padres de familia y toda la gente que está alrededor que les encantaría que una institución de fútbol garantice la formación integral sinergiada obviamente con la parte académica porque nosotros no somos no manejamos esta parte pero estamos buscando la vinculación y la sinergia de los valores académicos con los valores deportivos y para ser un instrumento que garantice esa formación sí, sobre todo por como se está dando yo comentaba hoy en la mañana en el desayuno y lo digo convencido que lo que le está sucediendo hoy a Sonora en el fútbol a través del proyecto de Cimarrones es lo mejor que le puede pasar porque hoy vi unido a la parte del gobierno representada por el señor gobernador a la parte de los empresarios que estaban hoy en la mañana ahí la parte de la gente que maneja el fútbol dentro del estado y los medios de comunicación hoy están varios de los elementos que son fundamentales y además lo más importante es que es gente de Sonora gente de aquí que no solamente va a vigilar el tema solamente del fútbol sino va a vigilar los intereses del estado y que será cada vez más sonorenses yo el día de la semana pasada que jugó su primer partido el equipo de Cimarrones debutaron siete sonorenses dentro del fútbol de la liga premier profesional de la segunda división y eso me parece que es la mejor ganancia que puede haber y el mejor aliento que puede haber para pensar en que este proyecto con las características que yo les dije se va a consolidar pronto y va a tener los resultados importantes con información de Kevin González para El Imparcial.com Rubén Cepeda